¡Gracias! ¡Pero me salió de ser todo un millón de braza que está aquí y me va a la erva, carajo! ¡Ay, papá! ¡Mira esta chavalita aquí! ¿Qué pasa, chavalita? ¡No hay nada! ¡Ponte con ansia! ¡Ponte con ansia! ¡Ay, por ver, donde vos! ¡Ve a ayudarla, la de arriba! ¡Solta todos! ¡Que estas chiquiadas, carajo! ¡Ay, papá! ¡Mi madrilla! ¿Cómo es eso? ¡Aaah! ¡Ay! ¡Mira, ya yo no lo he intentado para terminar con este edadmos! ¡Qué bárbaro! ¡Chavalita, tiene que estar aquí en un acuario este! ¡Quíteme eso de la competencia! ¡Ay, que comodaste aquí, no se les expandí de mi mente chica! ¡Ay! ¡Está fresco! ¡A mí me ha frescura justo de maldito! ¿Por qué querrás que no? ¡No lo sé! ¡Se me refrescan las partes y me da cuánto justo! ¡Qué carajo! ¡Ay, que me ha bajado las luces! ¡Pasa el buceo aquí, eh! ¡Volvéis muy concentrados y concentrados! ¿Vos tenéis idea de qué no soy el? ¡Mira que aquí voy a dar bronzar la bichería toda, eh! ¡Mira lo único! ¡Lózca esta bichería! ¡A mí no hay que me frescura! ¡No hay que irme para que me enceta y me lo voy a darme con mi cosa! ¡Pero no llirúme no! ¡Pero no llirúme no! ¡Que está mal eso! ¡Está feo! ¡Vos tenéis idea de quién soy el! ¡Mira que aquí me cabreo, eh! ¡Ténes idea de qué soy el! ¡Ténes idea! ¡Expresarse! ¡Me potad de pa'fora! ¡Votad el pequeso! ¡A la vez todo dentro! ¡Que esta es una úlcera, una cosa! ¡Horrible! ¡Que me reventa por dentro todo como angelizo! ¡Votad el pequeso! ¡Votad el pequeso! ¡Votad el pequeso! ¡Mira! ¡O señor de Vila! ¡O señor de Vila! ¡Eso el I de Morau! ¡Porque es tu galtonica perdida! ¡Mira, está hecho yo y yo! ¡Mira, vi! ¡Quero no existen los colores, eh! ¡Me abanean los colores del cerebro! ¡Me abanean los colores del cerebro! ¿Vos sabéis quién soy yo? ¿Sabéis quién soy? ¡Viviste en un ahí, no era lo que tienes a fojarnos ahí, no eran lo que tienes! ¡Tienes a fojar! ¡Voo mos a cara de ahí! ¡Carrayo! ¡Voo mos a cara de ahí! ¡Vo remita pulmón! ¡MeOnche estoy para a mí... Serás que lo amparo! ¡A mí me gusta más la masquería! ¡Porque comes de todo! ¡A veces como a mí, porno! ¿Pueden unas vestas con mi blanco hijo, unas vestas? ¿Nos lo pongo a ver aquí? ¡Dime, dime! ¡Es fresa! ¡Te di que si es fresa! ¡Eres arriscao, eh! ¡Ay, que se monto no lo bravo por ahí solto! Pero, discúlpame, era para tener los advertidos y advertinas. ¿Sabedes qué es eso? ¿Sabedes qué es eso? ¡No! Bueno, vuelvo a vosquitar de señor Azte de una vez. También es normal que no sabíades quién son porque venís incógnito. Porque el trabajo es negro. ¡Ah! Es un niño fajo asco si nada. A mí todo me vale. Todo me pasa el coño que alquera de tuve una infección. Voy a guardar un caso de pistas. Vaya a primera pista, una pista más bien física. Dos. Por favor, adivinada rápido porque pote que estoupe y revento aquí a casa, a casa de la cultura, el poeta no es maría. No hay una referencia que me la merece. ¡Ahí va! ¡El primero existe! ¡Atención! ¡Ay! ¡Rápido que me revento a mi césimo chiringo a todos y a todas! ¡No! ¡No, no! ¡La chica de la hoja! ¡La chica de la hoja! ¡Sí! ¡Mi padrillo, fuz! ¡Ay, palaches! ¡Por mí! Bueno, sigo. Voy a hacer un da... nunca... nunca... nunca me desprendo. Terá una prolongación de tu brazo. Voy a guardar otra pista, una pista más... ¡Atención! Esta se me es un garada, se llama ¡outra pista! ¡No es más, eh! Trabajad yo mi olo, trabajad yo y hay un músculo que cae dentro de la cabeza. Atención, Dios. Destellos, Señor. Ya sé, estás pensando que son concejires duroque. Normal con la iconografía, normal. Pero no, bueno, todo se andará, que a mí todo me vale. Ya sé, yo les decía que no me importa que yo mi infección. No, pero vamos a decir quién son. Eu son... Che a lojarcía na vaina, máis felicida como... ¡Navísame! Que bárbaro. Non podén con a miña voz, eh. Se a escuitaron por ahí en suave. Es que es un chico importante. No relacionamos, pero sí, efectivamente. Sólo no avís a aquel. E son unha super heroína. Hay super cocaína, super heroína. Pero yo son super heroína concretamente. Sí, efectivamente. Diráteis por qué. Porque sí, porque a vida, fixo masía, hay gente que debe funcionar, e yo son super heroína. Y trabajan con la bunda. Sí. Bueno, si sabedes que en la historia de la humanidad, en el caso de moitos super heroís, pues por ejemplo está Batman, Mr. de Batman. Un tipo que se mueve o rencor, o riglo, que ha posado una familia desestructurada. Es una vacuna. Nada. Nada. Que la miña familia era normal. A hostias, todo un día, a ver un tipo de vida normal, un comportamiento normal. O que si digo, una sociedad normal. Pues a miña familia era así. No hubo más de ese imbécil. Nada que ver con él. Pues también está Superman, el famosísimo Superman, que usted es Superman. Superman, un tipo que viña de un sitio donde había unos petontos así de metacelato. Una cosa hortera, una cosa muy hortera, nada, yo soy un granito de pareña toda la vida. Nada de meter aquelato chupo, nada de eso. Nada de ver con él tampoco. Y a mí es una vacuna, a terra chantada, a terra chantada, a terra chantada, a terra chá. No sé si me explico, que yo de la comarca se enche moito. Porque amo moito por las comarcas. Después también está la mujer guión, la caballa de Ercha. Aquí hay muy chavada, que no me voy a cenar, la mujer guión, que preo sí, la mujer guión con la Ercha, todo peada, con silicona francesa. Aquí los peitos, los maices, los moneos. Y ahora presto en contracción de comodidad, dios mío. Parezco a terra chá, pero comodidad, que vale, con flipados. Oye, no me coña, que esto, no me coña, las glándulas en toda casa con una vela de los niños. Y hay tan plena de las amigas. Pues nada que ver con esa alerta tampoco. O me, o me caso de super heroína fue por un caso fortuito, bastante más parecido de Spiderman. Spiderman, ¿sí de Spiderman? Pero yo no son tan chiñas como as imbéciles de explicar con calquera, dicho. Foi un caso de intoxicación veis tipo Chernobyl, mucho más dramático. Sí, porque eu sufri una intoxicación por una sustancia básica en la alimentación jaleja. ¿Sabedes que? Anavisa. Anavisa, bueno, Anavisa. Anavisa es una metálica básica, pero hay algo más profundo que entra en Anavisa que es un tema bastante más de química, muy de química. ¿Qué será? Una sustancia, sustancia. Con agua. Con agua, hago otro tipo de cosas. No me entra con ospor, me entra con otro lado. ¿Qué sustancia? ¿Qué sustancia? ¿Qué sustancia? O leite, entre líquido e jaseoso. ¡O sulfato! ¡De cobre para maiseñas! ¡No! Me puse un sulfato, miradete, una encheta de sulfato. ¡Qué malo! No sé si hay, recordadese de verano que fue un asalor que me indiola. Me he recordado un asalor en aquel momento. Dios, de sofoco total. Dice, Dios mío, que me está preparando un alajarismo, que parecía, parecía una pousa, o sea, una ameba o algo así. Era horror. Estaba yo, dije, esto no puedo dejarlo para el fruta, ni más, navices que tengo una a mi ahora. Dice, voy a meterme en el sulfato. ¡Qué malo! Será por el sulfato. ¡Mais yo tengo un trato específico con el tipo que me suministra el sulfato! No me lo voy a contar porque me voy a dejar un rato, me voy a asqueroso. Pero bueno, dije, voy a meterme en el sulfato. Collín, empecé a sulfatar el sulfatador. ¡Shhh! 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 Que cuando me di en conta, dios, ¡Tiene a cabeza metida en una nube! Y digo, ¡Caray! ¡Que rápido! ¡Aixe las borrascas! ¡Me mamo! ¡Serás funderao que no me avisas! ¡Pero no! ¡Era una nube de sulfato! ¡Y eo que pasa! ¡Que respirar! ¡Respiré igual! ¿Sabedes por qué? ¡Y te te tomades de consello! ¡No lo esquezades nunca! ¡No lo esquezades nunca! ¡No lo esquezades nunca! ¡No lo deixades nunca de respirar! ¡No se vos ocurra deixar de respirar! ¡Porque se deixades de respirar! ¡Morrades! ¡Hay que serme el imbécil para morrer por no respirar! ¡Hay gente que le atropella un traido! ¡Bueno eso es! ¡E una muerte que es! ¡Una morticina! ¡Pero por no respirar exigió! ¡Pero por no respirar exigió! ¡Pero si quizás alguna cosa que empezó a preocupar! ¡Aparte de que tenía cabeza ni un bombo! ¡Se vengo a preocupar! ¡Que no lo facías de vientre! ¡Llego a seguirse el cuarto con un reloj! ¡A la va y funderlo! ¡Paraplof! ¡Dicen yo! ¡Es que tiene aquí un petouto que no me vais a mi pareja ni un papá! ¡Y se lo hago con él! ¡Como así me lo tengo que sacar! ¡Clevar de contadero para que me saque de ahí! ¡Pero nada! ¡No había manera! ¡Así que se llevase que me empezó a preocupar! ¡Pero dices! ¡Dale para ti! ¡Y si le pague a lo que fue a vida! ¡Eco yín! ¡Y entró con una ansia fundamental! ¡Que empecé a desbrozar! ¡Tras! ¡Flas! ¡Flas! ¡Cuando me di en contra tiré la maquinaria! ¡E empecé a ir con sus brazos en aspas! ¡Tras! 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 ¡Elojos potentes! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Para, chereño! ¡Que salvas del brozozo tanto por los que no hay pará! ¡Que salvos del brozozo tanto por los que no hay en el hippie, que es una hippie! ¿Vos sabéis que canto del brocello no ahora? No ahora canto del brocello. Decide expresarse. Canto del brocello no ahora. Hay falaches en el sistema médico de Jallejo como a mí me gusta. Un poco más, un poco más. Decide expresarse. ¡Cantos cerrados! No olvidéis, ahora está en la prenda de Farruka y nos va a decir que era el Canto Cerrado de aquí al lado de la zona de Xove. Es decir, no, que son 725 metros cuadrados por ferrado. No, tampoco fue para tanto. Son un ser humano, tampoco son una máquina. No son una aerosota, no. Tampoco eran 4 metros cuadrados en la zona de Xocto Mayor, que es una maceta. Sente 4 metros cuadrados por ferrado es una merda, no malganada. En un centro de mesa, no. 4 metros cuadrados en la zona de Mazaripos. 4 metros cuadrados por ferrado. Que se cañe a llevar por ser humano, eh. Por favor, o no. Conheceis a la gente con estas características. Pues lo que ha dado. O sea, 424 metros cuadrados en una hora. Que la señora de Encarnado está flipado. Contráteme, señora. Contráteme. Leveme, leveme que te limpo a las fincas. De bichería también. Traimón de bichería sola. Pues sí, efectivamente. E ahí se afoicabur. Dicen, caray. A los vecinos y a los vecinos miraban bien. Pensaba bien mejor de mirar con el que se interesa. Igual que un par de ellos. Era como un patasa porque era la fiesta de la parroquia. Y a mí ir a bailar el campo de feste. Niña, sólo puede. Una barbaridad. Me leva, que me leva. Ir allí por la orquesta. Me leva. Dar un jarrango. Dar un pez. Eso es lo que me puede. Es una cosa maravillosa. Entonces fue un bacazo porque dije. ¡Ay! Se te ponía guapa ahí al sendero. Y collín. Y claro, la vi por parroquias. Porque a mí me gusta mucho ir por partes. Enforzar más zonas en cuestión. Para que vaya el link para ser el sendero. Y después yo te digo. ¡Flish! 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 Ahí está. Efectivamente. Es una vez que se ha dado el índice. ¡A la boca para la festa! ¡Es un poco campo de la festa! Y llegué allí. Y qué pasa. Que bueno, yo. No sé si vosoté, sobre todo a mis hijas. Esta es una cuestión más inteligente a vos. A mis hijas, los esos femeninos. No sé si vosoté de las parroquias. O si tenés esos típicos decíos. Métepernas. 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 Chan, chen, 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 chen. Sí, tenés. Terés. Terés. Ahora miro a compañero para ver si era también tenés. Terés no tenía que meter perras. Porque es un ¡sí! Sito. ¿Sabéis? Que bueno... Bravo después. ¡China el gancho! ¡Carrar! ¿Por qué sí? Pero qué es el sitio de algún que costaba el índice? Pues el rechazo másito. Echincasito. Empezamos a pelear como un dinincolda. ¡Trás! que tenía perra en la hidrófica. ¡Cla-cla-cla-cla-cla-cla! ¡Tronzello por cuatro sitios! ¡Qué caralla de qué vas, hombre! ¡Qué vas! Vente a perra de un co sensato y quédate vivir con un quiste. ¡Hombre, por favor! ¡Catro sitios! Ainda tuvimos que echar la ambulancia y mi madre. Que barro, que pasan unas facturas, que escándalo. Pero bueno, el izar por el que teo, mira a Felipe, es mi madre, es mi amiga, es mi amiga, es mi amiga de toda la vida, de que somos niños, tenemos una relación muy tensa, una relación muy de intimidad, de hecho no nos olvidan las dos, es una cosa muy maravillosa. La relación que tenemos, ¡eh! Y entonces mirajelito ya me dice, mira, chelinho, el acusito, mira chelinho, eres uno que tomes a mal, pero tienes que estar muy rara, tienes una gracia muy de que no es normal. Dicen, ya te castigo las teorías. No, 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 de verdad, es que es verdad que estás así como que no, como que no te controlas, yo creo que te estás como algo así como superpoderes, o un acuso, y se superpoderes, y no teñaste, ¡cana! Anda fumando los perros, ¡cana! ¿Qué está diciendo esta? ¿Qué pasa? Que también hay que decir que mira gente, vivió de los años en Coruña, y eso de ese embecil a paquete. Es verdad, ¡eh! Además, hay una cosa, si eres la leva, en mi vida Coruña, hay que tener remedio, porque tener rehabilitación, pero escuchando de la Coruña, ¡oh, poquita! Hay un aire ahí, ¡dios! Que va y no será un acuso que no hace un medio normal, y la gente acaba parva, peredita. Y va a ver, vas para la calle real, y andas al barán de todo lo que va a ver. Se le llama a un calle, no hay ruas. Dos. Va a poder ser la pobre, fue la Coruña de los años, que es un idiota que le diga. De hecho, el campeón que afala, y todo lo que va a decir fina. ¡Ay, por favor! Pues yo le dije, mira, a gente se está activo, a todas las baterías de esas Coruñezas, Coruñezas que vean de tal, y ellos no tienen nada raro, que es normal, que llevo ahí tan, que siempre activen, que fué siempre una rapaza tranquila, pero directa. Ahí está. Y él me dijo, que no, que no, que no, que no, o algo así, que sí, que estoy cierto, no es lo cierto, que sí, que sí. Y bueno, pues vea, pues sí, sí, que este es súper poder. Subió mío, inflamó mío, y dice, pues teño súper poderes. Y dice, bueno, teño súper poderes, son súper heroínas. O que te dijas, mira, a gente se dice, se teño tal cosa, son súper heroínas, ¿cómo voy a ir así, así, casual wea, a trabajar con súper heroínas? Tú no eres para ir. Y él le dijo, tranquila, tranquila, claro, ¿qué pasa? Y mira, a gente se le dijo, que pico dos horas de Coruña, porque estive trabajando en línea de test, y después de que se explotaron muchísimo, comprado una máquina de coser, porque me obligaron, y quedo todo vestido de perdida, para todo coser, todo coser, todo coser, para irse a la tener algo de idea de confección, y también un poco de estilo de vivir en Coruña, que es conveniente de algo de estilo, y entón, me diseñou este traxe de súper heroína, que afuera mesmo, mostro. Impresionante. Ves, ven, por todas las perspectivas. Ves, ven, por todas las perspectivas caballera, que no me hay ningún problema. Mira, ahora ven, ahora ven, procedo a explicaros como consiste todo esto. Dios, ven, que trabajo, que voy a coñer un quinceiro. Ven, como podéis ver, la es la típica brava faixa, te recolgo bonitísimo, y es a mí muy necesario, porque es una buena velocidad, y las cachas no andan bailando, y no me podéis ir bailando. Eso me resta velocidad. Y entón, hay tus miedo, pero ahora mismo, voy a vos mostrar las cachas y las redes como recolga. ¡Atención! Y estoy aprendo, con tracción y la tación, con tracción y la tación. Trás, que me ha cojado a Montos, así es. ¡Trás! ¡Trás! ¡Trás, que echa poco con la zona! ¡Trás! Tenño y Montos, un aborto, un aborto horrible. ¡ un aborto horrible! Porque, tras, morres por una peste… ¡Chile que fede! Efectivamente, pues ya ves ahora, hace que no hay muchísimo, leo muy tuplo macho, pero son cosas de mil agrícolas, y son historias que vienen con ustedes, después también hay un típico corsé, que también recorre bastante, ya vos decía que ahora estaba en una contracción, pero como de la de mi madre, ya o San Carlos o Pourel, aquí os dos, ahora te lo hacha, pero estoy con una contracción. Y yo, en cualquier momento diga, entonces estoy notando, porque me palpita todo. Bueno, y después, ah bueno, le do este detalle, está incrustado, ya la cabeza no puedo quitar, no puedo quitar para nada, hasta irme un tomo, mil agentes, porque a veces también es bastante bruta, para hacer maldea el que tenga, esto que se brana de un cabezal de una cabra, y pusiamos ahí en la cabeza, y yo le dije a mi la gira, y tú te cuñe, y peñamos algo como el gallejo, que se muñe, un acunche de vieira, o un botafumeiro que no me halla, ese cadra nos cae en una subvención. Una subvención, recordad, pero una subvención, una subvención, y también me dan una subvención. No, este, poquitos, ya no vas a saber lo que vas a decir. Nada, era una cosa que veía antes, ya era una subvención. No me dixen nada, yo tenía el funparme ahí, y mi bono romanticismo, y me dixen a mi la subvención, y ya casi me habré un remazo. Pero no, me dixen, cada subvención, cada vez yo voy a encontrar filosofía de super heroínas. ¡No! Imos de piñe con una estrela de cinco puntas. Y bueno, pues nada, pues tolle ahí, y más ojo de aquí un estrela de cinco puntas. Y mira, palma milagrito no es, porque ahora cada vez que voy un concilio de bloqueo, una maravilla con mi trazo. ¡Dios! Parte de que chica deusa. ¡Dios! Son soberanía. Ahí estamos. Dice que no hay modos, a ver si lo puñemos ahí, porque a mí me tratan palma. ¡E nada! Y así fue, ya como acabo bueno, y no puedo escuchar este detalle, porque le hago ahí todo una pasaría de ser muy diplomático. Es una cosa de esas, que le da a ella, tola. A mí por nací, nacea de la cultura, igual le damos uso a ese mar soleno. Pero bueno, la cosa fue así. ¡E nada! Una vez que ya tenía un traxe feico, reposto y tal, milagritos, ya me dixo, e ahora que tees que facer e traballar polo vento en la comunidad. Dice, ¡Gala, mira, que gipia esta, que horror! Y la otra vez te dice, ¡Muy bien, trabete polo vento en la comunidad! ¡Tes que perseguir o mal! Dice, ¡Ay, polo vento, me perseguí o mal! ¡E dime aquí! ¿Onde está o mal? ¿Cómo enfoco o mal? ¿Cómo localizo o mal? ¿Eh? E me diela, miroume el fin y el fin y el fin. ¡O mal está! ¡Onde venos o esperas! ¡A la marcha! ¡O mal está! ¡Onde estará o mal! ¡Onde estará o mal! ¡Onde estará o mal! Estaba lido, si a grisar era la uicinha, y yo estaba la vida, mi abeja, y díxeme, ¿Onde estará o mal? En esto que escoito, al fondo de abeja, escoito unos ruidos. Díxeme, ¿Quién andará ahí? ¿Qué bichería andará ahí? ¿Quién andará? ¡Ah, bichería! Claro que era bichería. Era o meu vecino, Bernardo da Manca, que siempre anda con noturnidad de la levosía, que vino yo desde el onche, y, siendo lo itiña, ¿por qué yo tenía una visión nocturna de culpables? Porque con mi motoriza, eso proporciona una visión nocturna que se desajudaría a los marines americanos, carajo de ellos, ¡vesen infrarroxos! Entonces, collín, y díxeme, ¿A qué andará ese? Sin que hayme contra él, llegué a él, y cuando ves, me díxeme que está afozando unas leigas, y díxeme, ¡Bernardo! ¡É loco que fás! Y me di, no, que estaba aquí entresacando mala herba. ¡Entresacando mala herba! ¡El ojo para entresacar la mala herba! ¡Ahí que me lo marco de sitio, desgraciado! ¡Eso que es un sistema suepo, tonto, que es tonto! Y os collín, no petudo tu marco, ¡Venga, chimpé yo con otra cabeza, que ha tenido que yo lo cojaranito y rebotó y casi me da a mí. Pero seguimos copeteados, seguimos, correndo, mientras corría, que dicen yo, ¡Vai avisando a estos amiguitos que están desmoviendo a Marcos, que como vos pilles apedreamos a todos con gente de camporrillo de cantería que es así que le manca, carallo! Así vos rebento el cuerpo de la cabeza. Y vos que maldad toda la xunta, y ahí me leen conmigo, no es claramente dónde está la maldad. La maldad no es tan suficiente, no. ¡Ay, qué profundidad para baixo! La maldad despista muchísimo. Porque digo, malo es el chaval que trabaja en sucursal bancaria, te roba la vicio, vamos, preferentemente, estamos todos con el pueblo nuestro. El chico va y ráñala por ahí adiante del fracillado, que por haces toda tu vida a pasar un condenado, que no se te roba, se te robamos. Ese chaval pobrino no tenía otra salita elaborada, pero no, a mí me trató muy bien, trató muy bien porque ahora se tenía todo dentro de un colchón nos faltaría. Trató de mover los argumentos y me ha dicho, me ha dicho, gracias a él, que trago punta en las paredes que las copas no se rompen, no se rompen, no. La maldad están los que andan por arriba, las sombras, esas sombras alargadas, porque ya nace un poco ese estigma, se te echaba el botín, que va a ser un ladrón condenado normal, ya te suome el carnet de entidad. ¡Ah, por favor! Y ya no me dijo el Méndez y Galloso, vaya duro, vaya duro dinámico, mi madre, y a otros falais de pasar por lo de luar. ¡Ah, me fastidio, solo a mí! ¡Que vén se ve que no vas a hacer luar! ¡Ah, por favor! Y así, como existía maldad, hay que enfocada, ven, porque digo, valeu también, mala ea Uralita, mala ea Uralita, malo eo que dí que o amianto e malo, porque eu teño el amido de ordenar a mi polmón fagades, teño el amido amianto en cantidades industrias que meten desequilibradísimas que es todo muy equilibrado a nosotros, a nosotros, empezaremos hoy los órdenes. Por favor. También, dijo el malo aquel malo monte, o amén subeño, está, que no está, pero también no tengo matía, eh, y luego hay vallas que no hay que ser compañero de un tío, un santo, que teñen que prenderlo a un monte, para eso no hay maldad, eso es fundamentalismo cristiano, es diferente. Y luego también, una cuestión que vamos a hacer aquí. malos somos raposos, somos raposos más, los raposos son criaturas que andan por el distinto, malos somos de medio ambiente, y ahora, eso sí que es un cinglao, un tauro para allá, que no hay ni medio normal, porque van unos tipos por la noche en helicópteros nejos, para que no volvesen, los teño visto, porque yo teño visión nocturna, y van con los helicópteros nejos, soltad los raposos por la monte, eh, que os teño visión, ya me lo dijo, y andan soltando ahí, porque tienen que ver que usted me había diversidad, de diversidad, de que hay que un raposo se empreña en Castiñeiro, pero como un raposo, pedazo de aterrado mental, va a ir empreñar a un Castiñeiro, por donde, por la pola, por el tronco, por donde, por donde, por donde se penetra, animales, los que más vosotros queridos por raposos son muy sexuais, estupendo, cada quien posee, un hombre se lo faltaba, yo acepto, pero que eso, que eso es plantofilia, porca, o algo así, por favor, es este, es el medio ambiente, no se fiarles, no se fiarles, y hay otros, que es que yo no puedo, no puedo, no puedo poderles, no puedo, eh, os da parcelaria, con esos, no puedo, os da parcelaria, que esos, misturando todas las fincas, a todas las juntas, que somos aquí, hippies, ah, por favor, se vos dijo, para coñer una infección, si está todo para coñer una infección, es un submetro más teño, igual la teña otra vez, que eso, un día, un día que un, coñé un, un malestar, que a chejejei, que a chejejei, a oficina, da consejería, do citeración do territorio, que se vaya a ordenar a tu casa, que a te desestructurado, del graciao, plantei me li, puxe mediante dele, que no echeo, co del pacho, y el rincón toda, padecheo de planos, o as leiras marcadas, todas as leiras marcadas, en encarnao, e che las leiras marcadas, en encarnao, vou chemarcaro a ti, del graciao, que teña gaspadora, que teña na mesa, ¡eclar, moderno, pois u moderno! E como no me chevou, do comiso, ¡eclar, jack, clark, jrapaiono contra a pared, hex craes. A la exposición publica, con mapas, amé, é o que merece, mídalo, Pois no sija, foi o couplejo un descubriente, onde estaba, exactamente Amadlá, e unha vez que xa tenía todo claro, o traje breakfast, de super heroína, onde estaba Amadlá, que teña que atacar, que teña que traaañá que tiene que traañar, que marché a Montepindo que en paz esté, en que el flor esté. ¿Por qué? Dítele vos, ¿por qué marché a Montepindo? ¿Por qué? Porque en Montepindo no sé si sabéis que está la sede de la Liga de la Dera, los X-Men, el guapo. Sí, donde nos reunimos los superheróis y las superheróinas. Sabéis que somos más. No puede ser eso. No me sona gatilón. No me sona gatilón. Pobre Taja. Ese tamo es el que ten unha coleta para levar a los psicólogos, porque está asesinado por ratos, y por ratas no lo saque de ahí. Pobre chaval. Cantilón. Con compañeros. Pues tamén está Usbarna. Ese es Usbarna. Usbarna. Igual que Usbarna ten un marketing publicitario que funciona. Ten tazes dela en todo canto jalpón. Y después chaval por ahí a ver si arranca. Que va. Después hay un que decurulle que se llama Donizela, que es una pija. Y después también está Capitán Negra. Y yo era Capitán Negra. Un fanfarrón. Un fanfarrón auténtico. Anda presumiendo de pinzas. Por ahí a diante. Y después digo, ¿a vida cotidiana qué? ¿Cómo colles con esas pinzas? Es decir, tonto que pareces tonto, ni... Bueno, bueno, pero me desplazo cara atrás. Y dijo, sí, no espacio, no espacio también me desplazo. Mira, eh, 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 eh. Si ahí no te desplazas en un tiempo, ahí no vuelves, no espacio, ya me dirás. El ojo es muy famoso que te definí en un ser. P-man. Que un P es una mano muy grande, que admíñe en un tempo meteorológico. También cobra un tipo, eh. También ha tenido que ir cobrando o que baja. Y luego... Bueno, luego, ya, le pedí algo a mí. Perdón, ¿qué me acaba de dar? Un cabrón especial para mí. Ah, es que me da... ¡Uy! Hay que tener una relación mirticial, luego. Por favor. Yondel. Yondel. Y una máquina sexual. Desplazados y desplazados. Ya me damos un foco. Voy a empezar el día tal, se los aviso, eh. Y te collendo ahí. Pues sí. Pues efectivamente. Ahora mismo, reuníamoslo en Montepindo. Pero, por desgracia, como asunta, apajó el volumen. Porque ya no había Mercader. Ya estaba todo queimado. Apajó el volumen. Tanto queimoso. Entonces, ahora estamos nos trasladando para Fronxera. Si vos no os importa, vamos a ir para Fronxera. Para unirnos aquí a Fronxera. Y nada, eh. Entonces, voy a también decirvos que se precisará de los meus servicios. No hay ningún problema. Yo estoy aquí a vosa disposición. Sabedes que un trabajo es limpo. También es mejor. Son limpa, pero trabajo es mejor. Entonces, precisando de los meus servicios. Lo único que te haces que hacer es, por ejemplo, A ver. Podéis decirme las cosas. Mandar un WhatsApp, un LinkedIn, un Facebook o un Geirax. Pero a mí eso se me colapsa mucho. Entonces, también hay otra posibilidad, mucho más ecológica, mucho mejor, que acruxar mi nombre. Que es Navisa Game. Entonces, estoy pensando que ahora voy a desaparecer. Como que no estoy aquí. Y vos, todas y todos, en Congregación Mariana, atruchades o mi nombre. Y ahora aparecen. Xa, vele. Parece espectacular. Fue centrarse, eh. Fue centrarse, eh. Fue centrarse. Yo no estive aquí. Venga. 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 es recomendable, por favor, comprad en todo el papo, para los 50 partidos, aún comprad en el domingo, de los 30 partidos, y vosotros esperándoles ser una persona con principios. ¡Maldrillo, mi chavés! ¡Maldrillo, de verdad! ¡Maldrillo, de verdad! ¿Qué pasa? ¿Qué problema? ¡Maldrillo, ya venía un pija! ¿O qué? ¡Dime, te hacen todos! ¡Dime, qué detallista! ¡Para, sin todo! ¡Dite me mi Nadashe, sábado, eh! ¡Maldrillo, de que aparezco rápidamente! ¡Ya salen los probantes! ¡Una maravilla! ¡Oy! ¡Evos, si! ¡Pille en franquilla! ¡Aparte de por primer compilar... ¡Fue una maravilla! ¡Vaya pata de inconsciente, por certo! Porque tiene un aviso de un vecino de la parroquia de Cangas, que resulta que cometeos un crimen horrible, que resulta que hubo un vecino, bueno, un vecino, hasta puede determinaros eso, que no bajó la contribución perfecta de la parroquia para traer a parir que no haya parado, que eso es un delito de la humanidad. El tomo estuvo aquí os investigando por si acaso. Hay un vecino, barra A, da parroquia de Cangas, que no bajó, que igual está por aquí, porque Omedo Cheiras, y un trigo orfano de Filipas. Chavalito, fai un favor de puñera musica e fijarte que voy a hacer el trabajo de cama. ¿Qué va? ¿Qué es el punto de tu mirada? Tú nos he hecho el punto de tu mirada, y me he hecho el punto de mi amor. Es lo que me voy a parar. Permítate, con tu pedón, eh. Es muy fácil. Es como el tema es espectacular, que me ha hecho un chaco. Tiene una orea de casa, no amigo? Aquí, la escobotella, no lo sé, que te hace la ventana y debo analizar. Pues te va a dar un peito, no vibra. No vibra el peito, para no huir. Hola, tú te rechazas, ¿no? Hola, bueno huir, huir. Es para complicar la vida. Díxale que no me he de caos, que tengo fichado ya. Vejo que por aquí no hay ni me he de caos. Bueno, no sé... ¿Qué te va a hacer? Que te veas aquí, es por... ¡Ay, mi madrilla! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Todo vosotros! ¡Mirad vosotros! ¡Oye, esta! ¡Que aquí está el nebo! ¡Ahí está el nebo! ¡Mira! ¡Ay, cómo me gusta a mí! ¡Oye, qué pasó! ¡Ahora, vejo! ¡Vejo que no, me quito de sento enterrada! ¡Fumbo un presta zona y teño una sorpreitosa! ¡Estou valendo fotojarcía! Pero bueno, creo que peineis a zona bastante bien. Aquí no hay ninguna sorpreitosa ni sorpreitosa. Y aquella montaña que se eje peinando a zona, voy a ir por todas las parroquias mejor. Porque este delito, este crimen, va a inter solución y va a ir bajar doble. Ya verás. Pues nada, yo tengo que seguir con este caso. Pero bueno, antes de despedirme, también deciros, anunciamos, que venga ahora a mi, a mi sobrina, o a sobrina que yo, que venga, que tenga que estar agachada, como idiota, o que se yo. E idiota, entre otras cosas, porque hay una chavada que está en la plena adolescencia, y hay gente en la adolescencia, pues no hay familia. Pero además, tengo otra cosa, la peor todavía, es de currú. A ver, te mando a la Lea para revisar, pero no hay manera, pues ya está ahí toda perdida. Entonces, vais vir ahora a mi sobrina, e bueno, mirad por aquí, a haceros una visita, disculpad, pido perdón, xa, como familiar, responsable dela, pido perdón, por lo que poda causar, pero bueno, contade, con que duxer, una persona, pues, con problemas, un problema, es un placer estar aquí y antes de marcharme una frase muy filosófica ¡Feliz Dios! ¡Farro a fondo! ¡Farro a fondo! ¡Farro a fondo! ¡Farro a fondo! Estas son las viajes de la nave espacial Enterprise en su misión quinquenal para explorar nombres y extraños grupos para procurar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones para llegar a donde ningún hombre no había llegado antes ¡Farro a fondo! ¡Farro a fondo! ¡Farro a fondo! ¡Vamos! y después va igual, va igual... va igual de cinco, después... Deee por... deee por... sí, igual... ojo, ojo, ojo... hola, hola, ¿qué hay? sí... mis mamá, estáles todos borrosos y borrosas después igual aquí... si no, da igual Voy a sacar el casco, si no me importa, porque se me estropeó el rollo de parabrisas y se me empaña el radiador. Voy a quitar el casco, si no me importa. Igual me reventa la cabeza, el jerolgo, porque le va comprimido ahí mucho tiempo. Esto es mazo de rayados y de rayadas. Son chino rines, estoy todo aquí. Ah, hostia, claro, porque levo as leras y súper son, es claro, normal. Pero es que es como una discoteca apretada. Hola, ¿sabes colega? Guay, aquí. Es que no sé exactamente dónde estoy. No tengo, porque estoy sin GPS y no me cosco de él. ¿Se me entiende? En el que me acaban de chimpar la nave, yo estuve en una nave espacial y los colegas se chinaron conmigo porque me come un gredo a can a can. Y me chimparon la nave. Hola, amigo. Perdón. Yo son, claro, como presentar. Son un proxeto de Coruña para peña inútil. O sea, cuando la estencia es duro, ¿no? O que pasa que era de ahí un proxeto de ahí 4 anos y ahora nos demos subvención. Y nos dijeron un lixo en paso de espacio exterior, en la nave dando rules. Y... Somos de Asencia Espacial Coruñeta. Asencia Espacial Coruñeta. Está en una asociación con a NASA. Y entonces nos mandaron un espacio este... Ten un mazo de calor, ¿eh? Porque la equipación de espacial es mazo abrigada porque en un espacio hay temperaturas extremas. Claro, normal. Que no ve como aquí, ¿sabes? Un ruido completamente diferente, ¿eh? Agobia bastante, ¿eh? Pero sé que voy a fumar bastante, espero, ¿eh? Que hay mucha apuridad aquí en cuanto a los modelos. Eh... Si no me os importa, vos me desabrochar. Confidemos aquí este dredón, que nivel 5 de calor de Ikea. Uff... ¡Buah! ¡Buah, qué guay! Ahora sí, ¿eh? Fue ahora guay, porque... Estou notando como me transpira a los porros, ¿ya? Además, eh... Levo este... Esto es un... Un gato morto que me pusieron a cabeza, ¿sabes? Y se lo tira bastante a podre. Yo está sin... Se hasta sin tratar lo que apendo gato. ¡Buah! Pues sí, yo son un proyecto de Coruña para peña... Un útil, por si me pillaron a mí, porque son bastante espabilada. Se me nota bastante la piada, ¿eh? Eh... Para eso, para mandar vosos coches exterior, Pues para... Para reproducirnos con seres de otras galaxias, ¿no? Eh... Para que a especie de Coruña no se extinga. Los Coruños... O sea, a peña de Coruña, que es bastante especial, Porque es bastante inútil, eh... Eh... No se extinga. ¡Entón! Eh... Como esto no me era de... Son una adolescencia, Y tengo hormona mogollón, Pues por eso me mandaron a mí. De efeito, hubo todo bastante líquido. Y escorrega gente detrás de mí. Eh... Claro, entón por eso me forraron todo esto que esta zona. A zona de perrecha con papel al barco. Y yo no entorno... O sea, a zona... Que a zona... O sea, a zona que hay que trabajar. Eh... Bueno, tampoco teño os grupos, Porque no sé de otras galaxias hay todo tipo de seres. Hay cosas que son bastante rollo moco. Eh... Así, pero bueno, no me importa. Porque yo estoy... Como son un adolescente, Yo estoy descubrindo el mundo. Eh... Vos no tomadeis siempre de nada lo que digo, eh. Eh... 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 E nada, eh... Después también nos mandaron para el espacio exterior. A otras galaxias. Y todo ese rollo. Para... O sea, para hacerse otras galaxias para que aprendan Corun. Coruños. Vos chanetes Corun? Corun? No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Somos trilingüistas. Somos plurilingüistas, o sea, somos a cosno. Falamos coruña, vos chanades coruña, chanades coruña, chanades coruña, chanades coruña. ¿Chanades chanar? ¿Sabes eso que chanar? Chanar, chanar, chanar. Igual los curiles saben que chanar. Chanar, saber, chanar. Pues es saber, chanar es saber. Pues sí, entón, nos salí y damos clases de coruña en las otras galaxias. Y entón, si vos parece, también podemos dar aquí una clase de coruña avanzada. Sí, podemos dar una clase de coruña. Sí, estantes es súper guay. Es que a los dos más guays. Sí, pues, si queréis, empezamos por un tema que está guay, que es consugar un verbo. ¿Animados a consugar un verbo en coruña? Que, ah, ojo, a ver, es un moita actitud, da gusto, sí. Moita ansia. Eso es importante para estudiar coruña porque fai falta moita ansia, como a que teño. No, que teño ansia por todo. Xa, xa, dengo os os curiles, o meo bato, a miña bata, que, bueno, tengo, ¿no? A ver, eh, o verbo, por ejemplo, vamos conxugar todos os tiempos todas as persoas, de todos los lugares, o verbo quilar. Quilar. Vale. Entón, vos, ripita a termín. Somos plurilingüistas en Colombia. Ripita a termín. Xa, antes, ripita a termín. Sí, pues, ripita a termín. Vale, que empezamos, eh. Eu kilo. Eu kilo. Guay, eh, empezades con ax, está guay, eh, sí, sí. Di kilas. Di kilas. Muy bien, un bicho capurilada también, que guay. El kila. El kila. El kila. El kila. El kila. Nos kilamos. Nos kilamos. Vos kilades. Vos kilades. Vos kilades. El esquilan. El esquilan. El esquilan. El esquilan. El esquilan. El esquilan. y yo soy oídos, aquí es chino de... Hacerlo amor, hacerlo amor, hacerlo amor. También es muy importante para el coruño charar, controlar, saber las partes del cuerpo humano, o sea, anatomía coruña. Anatomía coruña es muy importante, fundamental. Además es que es fundamental charar coruño porque como vais a hacer un recado a coruña no charles coruño, puedes llevar más jugas, quedar liro y preguntarte por qué. Por no saber coruña, ¿sabes que le vamos a las cumbas y quedan liro? Pues que cheguemos a manta de ostos que quites. Vas por la bañón, te perdes por allí. Bueno, entonces, pues tenemos que hacer aquí una labor social enseñándonos un poco de coruña. Entonces ahora vamos con, si me parece, vamos con las partes del cuerpo, con la clase de anatomía coruña, pero para eso necesito, si no me importa, una voluntaria. Voluntaria porque las chorpas teñen un par de partes es más joven. Así que, bueno, vos vais a hacer un casting. Bueno, como se más que el casete, ¿eh? Vos vais a caer mazo de peña animada, no se me lanzar, ¿eh? Hay chorros que se están mirándose para as uñas, haciendo esa caricura, ¿eh? ¿Por qué venían por aquí? ¿Puedes ver ti? ¡Ay, qué alegría! ¡Un aplauso, eh! ¡Que no te inviten! ¡Nos Cisco, Pablo! ¡Clúdica! ¡lex cara, mira! ¡icks cara, por favor! ¡Un aplauso en el cuerpo! ¡ECKAY plein witnesses! Vamos a empezar de la parte superior de Sara a la parte inferior. La parte superior de Sara, aquí está toda esta área, todo este rollo, esto está ahora de aquí. Esto es Gerolo. Todo esta área, ¿eh? Gerolo. 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 Guau. Mira como los chinoes nos aplican. Muy guai. Después, no Gerolo hay un rote por diante, y todo este rollo por diante, que ten bazo de movidas, e o Gepeto. Gepeto que como o amo de Pinocho, Gepeto. Y no Gepeto hay bazo de movidas, y aquí, Sara lego unas lelas, y dentro de las lelas hay un escán y otro escán, para mirar, para ver. Escais. Un par de escais. Entre os escais está a tocha. Para meter, para sacar movidas, depende. Y ahora que tenéis sus bensos. Después, debéis sobre a tocha, está. Belfo superior para o inferior. Os bensos. Y os bensos dentro dos bensos. Si hablas un poco, os bensos sá. Así, ten piños. Que conforman a piñata todo. E xá era un benso de piños, ten todos. Mis bensos tiene un sorriso impresionante. Un aplauso para este sorriso. Por aquí, Sara ten dumbas. Pa venir un auditivo, pa escuchar dumbas, as dumbas. Después, si seguimos baixando, Sara ten una gufa, otra gufa, Duas gufa. E luego, Sara ten, aquí, unha basta, pa coller movidas, o pa facer rollos con elas. E unha basta, duas bastas. E como Sara é irreversible, Sara ten un búl. Un búl estupendo. E despois, aquí, volvese irreversible, ten unha penca, outra penca, que acaban en pinreles. Un pinrele, otro pinrele, con tachines. E toda la xunta é tremenda de Sara este aplauso. Tambén nos mandaron guai, disculpade, eh, guai, Sara, eh. Acaba de facer un favor aquí a toda a comunidade, a Foz que veo xa aquí a Casa da Cultura. Bueno, tamén me mandaron un espacio, porque ten unha capacidade extraordinaria para transformarme en outros seres e camuflarme, no? Agora vos vou facer unha demostración. Atención, a ver se sabedes o que son. Unha vez. Saberemos, eh? Transformame e non se me recoñez. Transformame en outros, eh? Por exemplo, esto. Atención. Levantades e ibas de atrás e non vedes, eh? A ver, que son? Que son? Está claro, non? Un que? Non me escoito, estou en un estéreo. Un que? Un rato. Un rato. Un gato. Un gato. Un chuken. Un chuken. Un chuken. Es un espermatozoide, con un chiquillo por ahí. Son un espermatozoide, de gorila, pero un espermatozoide. No se nota, mirad, un espermatozoide, no se nota. Pues sí, me desproporcionan, pero son un espermatozoide. Después también me mandaron un espacio, porque... Tenía un montón de flexibilidad. Muchísima. Para meterse en determinado sitio, por ejemplo, que me voy a hacer... Oatina no me da mucho, pero mirad para aquí. No sigo, porque el fuego es ventosa, que va a pesar de la cultura, que va a dar la maría un poco para hacer. No sigo, no sigo ahí de estos para hacer. Estoy desidratado, ¿eh? Una garimba. Estoy de Galicia, arriba del Gatotero. Carnaval 2012, bueno, no será. Buah, qué rico, ¿eh? ¿Por qué no se nota? Perdón, es que perdí los modales. Perdón, es que perdón. Perdón, es que... Perdón, perdón, es que no se nota. Perdón un momento, vamos a atrás. Cuando me estoy encontrando, perdón. Perdón. ¡Paparimba aquí, mi amiga! ¡Prve! ¡Bincenco tu e fija! ¡Porca la tuha figla! ¡Aprirte el blato figalo! ¡Vincenco tu e fija! ¡Porca la tuha figla! ¡Ay, Perlentino! Mentolín, mentolín Ay, perdón, ¿qué me está pasando, polinizo? Ay, polen, ¿qué me pasa? Esto está muy soloso, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué hay que coñeces? Desde tu día a día. A ver, ojo, que se hagan el polvo que se me pasa. Ay, no voy a dar el polvo. Bueno, carayos, vamos a ver, que teño colores en paz. Ponte aire y por, no sé, no lo tengo así. Ponte, a ver, que teño colores, tiene toda ropa. A ver, un par de poste, ti, ponte de poste, ponte de intención. Tampoco es, a ver, mal de que me levantes, pecho de supermaniches. Sen, ponte, ponte el brazo en tensión. Venga, senado de rumbo, que carayos. Enjáncheme bien, corra. Ahí vamos, haz otro poste, se me vaya preparando en tensión, ¿eh? En tensión, por favor. Así, ala, enjáncheme de aquí. Ponte el mentazo, ¿eh? No quiero nada de su macidez. No, por favor. Que teño colores y sin pacientes. Ay, mojón, dalele, ¿eh? Ay, pucha, se me está quedando brazo. Ay, por favor. Dios mío. Vamos a decir, coñera. Ay, coñera. O tendrá el concepto de mojón. Miren, qué trampa tan bonita. ¿Eh? Óbeme el ojo, mira para ahí. ¿Qué va? A ver, mira, me tengo jato en la labora para descojo. Que daos los rabos que me vais aproveitar, así que nada. ¿Qué va a estar? Cuál. Pero es que no me puse a chicar rajas. Vamos a los rajas, no lo vamos a ver. A ver, que tengo un punto. Levanta a perna. Que tengo un punto, ¿sabe? Que te cuento de bajar con la menina. ¿Dónde vais a cuando? A ver, María Roca, les quiero que te enseñe su sostén. Fa un mió sostén rapidamente. Fa un mió favor, veña. Fa un mió sustén. Fa un sostén la vantí, desgraciao. Que caracho. Ponte a brocha de mió sostén. Que seguro que desabrocharme con esa drocha, ¿eh? Pero abrochar y dormir. Mira, por favor, Oscar, no tenéis que escuchar. No, 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 él es amor y lima, él es amor y lima. Perdón, perdón. A ver, Oscar, no existe, por favor. Qué obediente era justo como era. Aprended a darle a la cara que ha querido. No hay ni ninguna relación. Vamos a planchar un poco, usted. Hay que plancharlo, usted. Mía, vamos a plancharlo, usted. Que todo lo ha dejado, usted. Vamos a plancharlo, usted. Veña. A ver, Manolo. Ahí está, qué caray. Bueno, mira, de verdad, no hay que bajante. A ver, a sopa. Tía, avísame cuando esté a sopa. Está de mi asiento. Está de mi asiento, ay, Manolo. Ya está, todo un bajante. De verdad, una familia con un flujo tan sacrificada. Yo, si no, no puedo más, no puedo más. Son como la ley de ganador de paz. Vamos a ver. Con un poco. T anglechino. C hace viel ac close. Falta, dos cientos. No, poca. Meatro97. Era demasiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!